Hoy, Canasín sigue dando de qué hablar, pero para mal. Los marcianos llegaron ya, ovnis en Yucatán. Y también a Mérida y a Yucatán le aprueban un préstamo. ¿Qué tal, tía? ¿Cómo estás? Te saludo a ti y, por supuesto, a todos nuestros televidentes. Estoy muy contenta, estoy inspirada, agradecida e informada. Perfecto, tía. Qué bueno que te veo feliz, que te veo con ánimos y con muchas ganas. Vámonos rápidamente a la información de lleno que ha ocurrido en esta semana a lo largo y ancho de nuestro territorio yucateco. Fíjate, tía, que en Canasín, la tierra de nadie, se está informando que, pues, donde está gobernando este alcalde Edwin Bojorges, de nueva cuenta este escenario de malas noticias. En primera, otra vez se clausuró una fiesta clandestina, tía. Ten cuidado, Josué, luego te juntas con tus amigos a ver el fútbol, el partido y termina en cosa rara. Pero no es fiesta clandestina, ya son pocos. Claro que no es clandestina, si lo cacareas en tu Facebook y no me invitas, me te canto. Ya te voy a empezar a invitar, tía, aunque sea para que vayas a hacer mil las botanitas. Oye, eso, antiguo. Continúa, continúa. Y, bueno, y aparte de esto, por si fuera poco, también nos llegó el reporte que los directores de área de Canasín, sin ofender a nadie, tía, ni a los presentes, nada por el estilo, pues les hace falta, tía, que tú les des unas pequeñas clases, porque muchos de estos directores apenas han concluido la secundaria. Apenas han concluido. Concluido, tía, discúlpame, ya ves, nos hace falta estas clases que tú nos des. Apenas han concluido la secundaria. Y para muestra de esto, el evento de los policías, en un evento que se realizó, en una vaquería allá en Canasín, en San Pedro, no pasa específicamente, los policías municipales no tienen ni siquiera una capacitación de primeros auxilios. ¿Cómo ves esta situación, tía? Mira, vamos a verlo en el video. ¡Que lo graben! ¿Te digo por qué? Para que vean que son un desinéptico los desconocidos. ¡No saben ni una capacitación de primeros auxilios! ¿Y ahora sí que saben qué van a hacer? No saben. ¡No saben nada! ¡No saben! ¡Ya está muerto! ¿Qué van a hacer? Solo van a decir, ya está muerto el pobre señor. ¿Qué te parece, tía? ¡Uy, hijo! Es cosa seria. Yo creo que ya es tiempo. Te voy a presentar a un amigo que tengo que es comandante, que aunque ya esté retirado, los puede capacitar. Sí, les hace falta capacitación. Y también a sus directores, por ejemplo, el director de protección civil, que también le hace falta, pues un mayor grado de estudios o a lo mejor un mayor conocimiento en la materia para evitar que estas situaciones ocurran. Y por supuesto que haya una ambulancia, porque en cada evento masivo tiene que haber una ambulancia, tía. ¡Claro que lo requeté ese hijo cuando hago mis festivales! ¡Tremendas solicitudes que me dicen que yo tengo que pagar dos ambulancias, los primeros auxilios, tengo que oír el speech de tum, 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 tum! Entonces, ¿cómo ellos no? Si uno lo paga para hacer su festival, ellos que lo paguen para acompañarse. Pues ahí está ese pago de favores que está cobrando vidas allá en Canacín, donde está Edwin Bojorges, y al parecer se hace de la vista gorda, tía. ¡Ay, si no dices gorda! ¡No traje mi licuado verde! ¡Ya me está dando hambre! ¡Ah, ya es por dos! Vamos a más información, tía, porque tú conoces algún alienígena, tía. Acércate a mí, porque te veo un poquito lejos. No te vayas. ¡Vente! Estoy cansada de hacer recuerditos para la graduación de tu sobrina, que salió del kinder. ¡Un saludo para Aurora, que ya egresó! Oye esto, yo conozco las marcianadas, que ya están planeando tú y tus amigos para desaparecerse en vacaciones. Pero ¿sabes qué? La información no para, no para, Josué. Pero nosotros sí vamos a descansar, tía, no te preocupes. Vamos a ver este sketch. ¡Vieja! ¡Vieja! ¡Y mi cartera! ¡No la has visto! ¡Guay! La última vez que la vi estaba en la mesa. La agarré porque le hice un pequeño préstamo. ¡Adiós! ¡Me lleva! Ahora iré al Congreso a hacer lo mismo. Ya vi que los de Morena están abriendo los ojos y apoyando a los panistas. ¿Será que ya estamos en Campeche? O a lo mejor ya se dieron cuenta. ¿Quién sabe gobernar? ¿Qué dijiste? Que sí compré leche, ¿no? Pero ahorita agarro un poco más de dinero en tu cartera. No te pases. Pero tía, nosotros sí vamos a descansar un poquito. Vamos a tomar unas breves vacaciones. A lo mejor ya la próxima semana estaremos descansando, tía. Tía, tía, ¿qué te pasa? Se te atoró una guaya. No te descomiendo guayas. Te amo, me amo. Ay, ochi, puchi, huela, puchi. Te amo, me amo. El universo entero. Las personas necesitamos que nos digan lo que estamos pensando para que no nos pasemos de la raya. ¡Guay! Yo que me estaba riendo de la muchacha que habla. ¡Alguien! Ahí está. Ya me entró la transmisión FM. ¿Qué me pasó, hijo? ¿Qué dije? Más, si dije cosas que no debo de decir. ¿Quién dijo que yo dije tu nombre, Yadiro? Aprende algo, dinero. Yadiro, cómete un pan, cómete un pan. Ahí lo viste. Tú también comes pan, fíjate. Nunca dices nada malo, tía. Al contrario, lo dices más en sí que en otras cosas, en otras situaciones. Sí, hombre, hijo. Hoy sí te exaltaste. Y esto a lo mejor te pasó, tía, porque el pasado fin de semana, pues, hubieron avistamientos de ovnis tanto en Yucatán, en Baja California y en otras partes de la República. Es eso que me dio. Guay, del susto tengo ganas de comer un pan. Tú no, hijo, ¿por qué tú has dado el botonazo? No, como vi la bebé que se cuida y toma su jugo verde en las giras. Ahorita vengo, voy a comer algo, lais. Anda, tía, mientras vamos con más información y en lo que viene por acá, mi tía, les comento que los legisladores de Yucatán, el Congreso del Estado, aprobó lo que fue el empréstito que solicitó tanto el gobernador del Estado, el Poder Ejecutivo, como el Ayuntamiento de Mérida, que previamente ya lo había solicitado ante el Cabildo. Este ya ha sido aprobado, se dijo que sí, por 22 diputados. Lo sorprendente fue que también diputados de Morena levantaron la mano para dar el sí al desarrollo que va a tener Yucatán y Mérida con estos préstamos que se realizaron. ¿Qué pasaba si no se daba el préstamo? Nos lo explica el alcalde, Renan Barrera Concha. ¿Qué hubiera dado el préstamo? ¿Cuánto se hubiera trazado Mérida en esta situación? Nos hubiera sido muy lento la recuperación y hubiera sido muy triste mandar un mensaje en el cual fuerzas políticas por mezquindades no le hayan dado la oportunidad a Mérida de recuperarse más rápido. Así que yo celebro que hoy hay madurez política. Se hicieron ejercicios inéditos en donde participé con directivas de otros partidos políticos a exponerles. Y eso habla de que el bien de Mérida está por encima, al menos en este tema, de muchas coyunturas partidistas. ¿Cómo ves, tía? Esta situación que ha ocurrido en nuestro estado. Guay, pues de verdad que yo creo que ya se está destapando el relajerío y la descaradería y la individualidad. O sea, no te presto, no me prestas, pero vamos a prestar para que todo crezca. Es una cosa, mentecato. Eso solo me hace pensar en que no me he llevado de vacaciones como quedamos en San Macri Santo. Yo quiero mi cremita de coco. Perfecto, voy a hacer las gestiones pertinentes para que te podamos llevar. Y no solamente aquí a las playas de Yucatán, tía, para que te llevemos a la Riviera, a Cancún y disfrutes allá. ¿Cómo ves? Vamos, vamos. Perfecto, pues vámonos de vacaciones, tía. ¡Vamos, vamos!